¿Cómo es Maripilí en la intimidad? ¿Es fuego? ¿Es medium well? ¿Es flojita? ¿Cómo te han dicho que yo soy? Yo conozco una persona con quien tú compartiste hace muchos años, no voy a decir su nombre porque está comprometido, no quiero entrar en eso, pero lo conozco. Obviamente no le pregunté, o sea, por lo regular las conversaciones de hombre, no te voy a mentir, pero nunca he tenido la valentía de preguntarle a él, mera cabrón, ¿cómo estás Maripilí? Cuéntame, va, va, va. No, pero ¿no le preguntaste? No le pregunté, qué pendejo suerte, te pregunto a ti mejor. Eso no me tocaría, pero yo te puedo, no me tocaría a mí decirlo, tendría que decirlo a alguien. ¿Sabes de quién yo te estoy hablando, no? No. ¿De la persona con quien tú compartiste, que es mi amigo? No, porque tú conoces a mucha gente. Ah, bueno, pues te digo después, pero vivían en el mismo condominio. No, en el mismo condominio. Sí. ¿Pero en qué condominio? En Guaynabo, frente al mall, que son dos torres iguales. Ah, sí. No digas nombre. No sé. ¿No te acuerdas? No. No, puñeta. Yo por lo regular me acuerdo con la que yo he estado. Mira, yo te diría que a través del tiempo tú eres como que más, bueno, la edad que tengo ahora eres, perdóname la palabra, eres como que más perra, más sexual, eres una mujer de más experiencia y pues los viras como una media. Los viras, los vuelves y los pones en mesa y vuelves a ir. Y yo te digo que yo soy caliente, yo soy pasión, yo soy una mujer muy romántica. Mira, lee ese nombre. Este es el nombre de la persona. Este es el nombre de la persona. ¡Ah! ¡Diantre! Sí, de muchos años. ¿Y cómo tú sabes que yo? Porque sí, porque eso se sabía, salieron hasta en una revista juntos. De verdad. Que una abeja de esas. ¡Diantre! Con él, sí. No duraron mucho tampoco, fue como un perreíto. Eso fue como un resuelve. ¡Ah! Eso fue como un resuelve porque pues de vez en cuando uno se tiene que resuelve. Sí, vivían en el mismo lugar. Sí. Tú subías y ¡pim! Entonces, a ver si yo estaba ahí y me decían, mira, este, por ahí viene fulana. Y yo, pues me voy, cabrón. ¡Ah! ¡Ah! Sí, porque era la época, hermano, este galón de yo tenía 21, 22. Eres un hombre espectacular y bien bello. No sé si ahora esté como estaba antes, pero en su mejor momento, pues yo, pues sí, me lo comí. Sí, se lo comí. Me lo comí, bien comida. Pero nunca le pregunté cómo era a Mari Pili. O sea, tú te consideras, este... Yo soy fuego. Yo soy una mujer que... Pero te meneas igual que bailas, porque eso sí está cabrón. No, 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 porque yo no sé bailar. Yo no sé bailar. No, no, no. Yo tengo una trincaera cabrona, ¿entiendes? Porque las pesas a mí me han puesto más trincas que yo no sé ni cómo mover esto. Yo no sé cómo mira quién baila. Yo llegué al puesto que llegué porque pues, pues tanto práctica, tanto práctica. Pero yo bailariano soy. Y créeme que no te dejes llevar por la trincaera que tengo en el baile porque te sorprendería si me vieras en la cama. Ok, ok. En la cama voy a todas, como que vas, tú sabes, a soltar todo. Por todos lados. No pregunto. Por todos lados, a veces se los vienen ganando poquito a poco. Oye, eso es un premio. Bueno, el primer, la primer día tú no vas a darle. Ser pulpote. El primer día, el primer día tú vas a darle una, 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 una probadita. Claro, el primer día no. Eso no se le da el primer día a nadie. No, no, es que te crees tú. El primer día a nadie. No, eso se lo tiene que ganar. Eso es ya cuando haya una relación ya más formal. Ok. Entonces ahí pues, te pones en cuatro y todo y haces todo. Pero si me estás preguntando esto. Aquí nadie nos puede editar nada. No, no, esto es ineditar. Yo lo dije al principio, esto es ineditar y nos vamos a ir para abajo y ya. Y a través del tiempo, yo no sé si es nada más yo, pero yo tengo 44 años y como que ahora estoy como que más, más sexual, ¿entiendes? Estás más sexual a los 44 que a los 20 y pico. O sea, está disfrutando más el sexo ahora a los 44 que a los 20 y pico. Sí, porque aquí pues es una mujer con más experiencia, madura, disfruto más el sexo, ¿entiendes? En aquel, no sé, era muy niña, muy, no sabía lo que sea ahora, ¿entiendes? Ya viene. Espera, Carlos. No, no, pero pregunto, o sea, todo, ahora mismo, tú públicamente no tienes a nadie. No, yo estoy soltera. ¿Estás soltera? Sí, llevo ocho meses soltera desde aquel. Pero debes tener a alguien que te rasque. Tengo un culito por ahí, tengo varios culitos. ¡Ay, Dios mío! Pero tienen PR en mí, amigo. En todos lados. Tengo uno en PR, tengo uno en México, tengo uno en Miami. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Sí, sí, sí. Sí, pero estoy soltera. Sí, o sea, ¿qué? Yo no me debo a nadie, molusco. Claro. Si tú eres una mujer soltera y sabes hacer bien las cosas y te proteges, no es que ande como una loca por ahí, pero no, no, mentira, tengo a alguien, pero estoy compartiendo en estos momentos con una persona que estoy conociendo, más nada. No lo puedo decir público, porque apenas estoy conociéndolo, no sé si se dé la relación, no sé, pero sí. Pero ya, ya, ya se rascan. Sí, me arrasco, bien arrascada. Muy bien, me alegra, me alegra. El tema quiere estar... No, no, porque por lo regular, o sea, tú no eres de comer mucha mierda. No, yo te digo la verdad, porque ¿de qué vale de que yo te diga que ahora no estoy soltera y tú me veas mañana con un culito? No, pero cuando te digo comer mierda en ese sentido, de repente, empecé a conocer a esta persona hoy, esta persona te invita a salir, te invitas hoy y ya, no es que vas a salir con esa persona esa misma noche, pero de repente la segunda noche puede ser. ¿O cuánto tú esperas para invitarlo a este lindo cuarto? Todo dependiendo. Que no se lleve la situación, si me gusta mucho, si no me gusta, si lo veo que es un hombre mujeriego, pues me gusta como que esperar o como que no se crea que conmigo va a ser lo mismo que hace con todas, como que dejarlo con las ganas. Se calienta y bye, nos vemos hasta mañana.